¡Suscríbete al canal! 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 alma mía, y te conturba dentro de mí. Espera en Dios por la salud, por la salud de su presencia, de su presencia. Te prometo que si vienes hacia mí, no te rechazo, que si andas junto a mí, aunque tropieces entre mis brazos con amor, yo le recuerdo, te prometo, yo te prometo, te prometo, que en la negra oscuridad de incertidumbre, seré la luz que siempre alumbra tu camino, y en tus noches de dolor, soy tu consuelo, te prometo, yo te prometo. Te prometo ser tu abogado ante el trono de mi Padre, y servir como tu puesto y tu mediario, y asegurarte que yo va a ir a tus puestos, te prometo, yo te prometo, te prometo, yo te prometo. Pobitut sanadora, que juraste a Namán, que en el tiempo pasado, sanaste a los enfermos, quitaste todo. ¿A dónde estás ahora, si se quiere preguntar? No estás en el estanque, ni en la puerta del templo, ni en el río del Borda. Y yo sé, sé que la virtud, que sanó ayer, sanó hoy también, a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Jesús, y yo sé, sé que la virtud, que sanó ayer, sanó hoy también, a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Virtud temía salino, dijo Cristo una vez, cuando una enferma vino, y tocó su vestido, y de pronto sanó. La sanidad divina, la sanidad divina, es promesa, del Señor. Y el que cree en su palabra, también puede ser sano, así Él lo prometió. Y yo sé, sé que la virtud, que sanó ayer, sanó hoy también, a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Y yo sé, sé que la virtud, que sanó ayer, sanó hoy también, a todo aquel que cree en el Señor Jesús. No sé, Señor, qué pasará con mi alma. Y a veces siento el deseo de llorar, y de mis ojos brotan lágrimas amargas, llanto angustiado de tristeza y de pesar. llanto angustiado de tristeza y de pesar. Ya no escuché tu voz, no escuché tu llamar. Parece que voy a desfallecer, quítame este padecer, y a mi alma darle paz. Parece que voy a desfallecer, quítame este padecer, y a mi alma darle paz. Dime, Señor, si yo he sido el culpable. De la condena que he callado siento en mí, que me tortura y hace que mi mente baje, cual aberrante que no sabe a dónde ir. Cual aberrante que no sabe a dónde ir. Ya no escuché tu voz, no escuché tu llamar. Parece que voy a desfallecer, quítame este padecer, y a mi alma darle paz. Parece que voy a desfallecer, quítame este padecer, y a mi alma darle paz. Amado hermano, si estás atribulado, ven donde Cristo que te quiere ayudar. Tráele tus piedras, no importa cómo sea, que si no dudas, Él la resolverá. No desesperes cuando te hallé sufriendo, si Jesucristo siempre a tu lado está. Nunca te deja, si clamas por su ayuda, es el Cordero que venció la maldad. Si el enemigo quiere amargar tu vida, tú nunca solo podrás con Él luchar. Pero con Cristo tú podrás derrotarlo, porque con Cristo tú siempre vencerás. No desesperes cuando te hallé sufriendo, no desesperes cuando te hallé sufriendo, si Jesucristo siempre a tu lado está. Nunca te deja, si clamas por su ayuda, es el Cordero que venció la maldad. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vosotros también estéis disfrutando con el Padre Celestial Para que donde yo estoy vosotros también estéis disfrutando con el Padre Celestial Música Querido hermano no te duermas en tu vela No te fatigues esperando al Salvador Marca tus pasos confiado en su promesa Que el galardón es el que llega hasta el final Marca tus pasos confiado en su promesa Que el galardón es el que llega hasta el final Marca tus pasos confiado en su promesa 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 Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es lo dulce de tu voz. Quiero mis noches sombrías, recrear mis pupilas, mirándote yo. A Roma que perfume el alma mía, amigo de mi triste soledad. Oasis, en medio del desierto, mi camino era incierto, pero llegaste tú. Pero te entrego mis cargas, en pruebas amargas, me impartes valor. Cristo mío, barco en el medio del mar, donde mi alma dormida, reposa confiada, no ha de nombrar. A Roma que perfume el alma mía, amigo de mi triste soledad. Oasis, en medio del desierto, mi camino era incierto. Pero llegaste tú. Oasis, en medio del desierto, mi camino era incierto. Oasis, en medio del desierto, mi camino era incierto. Oasis, en medio del desierto, mi camino era incierto. Oasis, en medio del desierto, mi camino era incierto. Oasis, en medio del desierto, mi camino era incierto. A Roma, en medio del desierto, mi camino era incierto. Oasis, en medio del desierto, mi camino era incierto. fuerte, fiel. Su voz de dulce amor habló a mi corazón y me decía, hijo mío, no temas, yo te ayudaré. Entonces, llorando, le dije, perdón, perdón, perdóname. Quiero serte fiel. Oh Dios de mi salud, día y noche a ti clamo, respóndeme, Señor. Porque en mi corazón el dolor se aumenta, ¿Dónde está? Inclina tu oído y oye mi oración, que en busca de tu ayuda, hoy llora sin cesar, mi pobre corazón. Respóndeme, Señor, y calma mi dolor. Si es que en mí hay pecados, perdónalos, oh Dios, quiero tu bendición. Si es que en mí hay pecados, perdónalos, oh Dios, quiero tu bendición. Quiero tu bendición. No me dejes perder, pues yo quiero ir al cielo, y la gloria morar. Mi vida no se aguanta, si no es con tus dos pies. Ayúdame a vender, hoy vuelve a suplicar, y cobre corazón, para que con tu ayuda, hoy pueda yo vencer, al diablo de un grado. Respóndeme, Señor, y calma mi dolor. Si es que en mí hay pecados, perdónalos, oh Dios, quiero tu bendición. Si es que en mí hay pecados, perdónalos, oh Dios, quiero tu bendición. Música Pobre caminante, tú que vagas por la vida del engaño y la impiedad Siempre vas buscando por la vida algún consuelo, hijo del dolor Que triste va, vala sin rumbo, después que Cristo, todo te lo dio ¿Qué tal de ira? Tu vida está sellada La vida no vale nada sin Cristo, la vida es vanidad Música Rompe las cadenas que te amarran a este mundo de amarguras y de dolor Si la paga del pecado es la muerte porque tienes que perderte habiendo un salvador Que triste va, vala sin rumbo, después que Cristo, todo te lo dio Música Que mal te irá, tu vida está sellada Música La vida no vale nada sin Cristo, la vida es vanidad Música Música En cada canción te brindo, todo, todo lo que hay en mí En cada nota cantada, mil gracias quiero decir Música No, no sé si será suficiente Es todo lo que puede dar Un corazón lleno y repleto Un alma enchida y contenta De la gracia que da el Señor Un corazón lleno y repleto Un corazón lleno y repleto Un alma enchida y contenta De la gracia que da el Señor Música En cada oración que le doy Tus bondades quiero exaltar De la gracia que da el Señor En cada alabanza y salto En cada alabanza y salto Un hombre que es inigual No, no sé si será suficiente Es todo lo que puede dar Un corazón lleno y repleto Un corazón lleno y repleto Un alma enchida y contenta De la gracia que da el Señor Un corazón lleno y repleto Un alma enchida y contenta De la gracia que da el Señor Un corazón lleno y repleto Un corazón lleno y repleto Un corazón lleno y repleto Quiero cantar que en cada alabanza he salto Tu nombre que es inigual No sé si será suficiente Es todo lo que puede dar Un corazón lleno y repleto Un alma henchida y contenta De la gracia que da el Señor Un corazón lleno y repleto Un alma henchida y contenta De la gracia que da el Señor Un corazón lleno y repleto Salvado por la fe Fui yo Porque la insuficiencia de la ley No podía salvar el alma mía No podía, no podía Por la ley ninguna carne se salvó Y aún con ella El pecado fue creciendo Abundando sin que hubiera Quien pudiera Perdonarlo Salvado por la fe Fuiste tuya Fuiste tuya Tuya no por negra muerta Ni por la sangre apenas Más por la gracia plena Más por la gracia plena Del mártir de la cruz Por la ley Por la ley ninguna carne se salvó Por la ley ninguna carne se salvó O abundando sin que hubiera O abundando sin que hubiera Quien pudiera Perdonarlo 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 Salvado por la fe Fui yo Perdonarlo 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 Gracias.